Hola que tal amigos, yo soy Luisito Comunica para decirles que ahora si se viene lo chido Hola habitantes del planeta gamer, bienvenidos a este video Hoy vamos a jugar Sonic the Hedgehog No hay nadie que pueda detener a Luisito Comunica Nadie Muchos lo intentaron Pero nadie lo logró El gira hasta que llega Ya, me acabé el nivel, en serio Así de rápido No manches Soy tan chido La regla número uno en la vida de cualquier erizo Ir girando por la vida Como si no importara absolutamente nada 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 Pues si el primero estuvo fácil, eso significa que el segundo también, ¿no? Eso significa que el segundo también Mi sueño de viajar en el mundo cual Luisito Comunica Se cumple Por fin, así que me iré rodando Porque al parecer es la fuente del éxito Pero gírale rápido, mono Oh, santo camisama Las monedas Ahora son mías Liberé un pajarito que estaba oculto en el robot ¿Por qué hay animalitos del bosque ocultos en las cosas? Ve que ese es un pajarito Acabo de salvar a un pajarito Dentro de este pescado que hay Un conejito que se fue al infinito y más allá A ver, adentro de este que hay Otro conejito ¡Eh, no! ¡Mi domingo! ¡No! Salvando animalitos de la creación Porque eso es lo que hacemos nosotros Los Luisitos Comunicas Viajar por el mundo Para que se me acaben mis domingos Por eso agarro moneditas ¡No! ¡Los ahorros de mi vejez! A ver, a ver, a ver, a ver ¿Cómo que me queda una moneda? Bueno, un anillo de oro Me queda un anillo Los ahorros de mi vejez se están perdiendo Todo por andar viajando por el mundo Y liberando conejitos Que al final y al cabo se van Y se caen al vacío ¿Por qué? Los ahorros para mi vejez Aquí está mi alcancía ¡Mmm! Caja misteriosa Que vendrá la caja misteriosa A ver ¡Ah! ¡Un escudo! Ok Ok Un escudo Entonces me voy sin miedo Me voy sin... Claro que se me caigo en un agujero Es muy probable que sí me vaya a morir ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¿Por qué? ¿Me están estafando? Brincale Ahí Eso Aquí Eso Eres libre pajarito Vuelale Esperando animalitos de la creación Conejito ¡Ay mira! ¡Por fin salve un conejito! ¡Sáltale conejito! ¡Sáltale méndigo conejito! ¡Eso conejito! ¿Travesó la pared del conejito? ¡Ay no! ¡Puede ser! ¿Por qué? Bueno ya me quitaron mi escudo A ver aquí Esto es con cuidado ¿no? Esto es con cuidado Podría irme en la plataforma esa que está ahí arriba Sería lo más fácil Y lo más inteligente Pero no Más inteligente Pero no Yo me voy a ir por el camino difícil Pasan los picos Pásale 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 Luisito Pásale ¡Mis domingos! ¡No! ¡Luisito! Ok Ok No, no, no ¡No! ¡No! ¿Eh? ¿Lo logré? Soy un héroe ¡Soy un héroe! ¡No manches! ¡Luisito comunica! Esta gente ¿Cómo le gusta quitarme mis ahorros de la vejez? ¿Cómo me voy a jubilar? ¡Otro conejito que salvo bien! Mi conciencia se va limpiando ¡Se libre conejito! ¡Se libre! ¡Yo te libro de estas cosas! ¡Déjalo! ¡Eh! ¡Tres conejitos! ¡Perfecto! Una familia de conejitos salvada Y otro más ahí De paso No sé ni cómo Pero ¡Se salvó! A ver, a ver, a ver Deja de girar No, chicos Así nunca me voy a jubilar Áigale Áigale David cerca, no manches Nunca me voy a jubilar en la vida Apenas ahorro poquito y me lo quita el gobierno Y los malditos impuestos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Necesito viajar por el mundo Y encontrar otro lugar en donde sí pueda ahorrar Ah, caray No manches, el Dr. Huevo Tiene una bola gigante Me quiero golpear con ella, probablemente ¿Qué haría un Sonic inteligente? ¿Qué es lo que haría un Sonic inteligente? Espérate, que estoy Espérate Sonic inteligente Agállate ¡No! ¡Mis ahorro! No puedo pasar abajo del agua Ok Estaremos arriba del Dr. Huevo ¡No! Mis dos Mis dos ¿Ao me quedó una moneda? Ok Un anillito Todo lo que me queda Y es todo lo que me queda Bríncale de un lado Para otro Y para otro ¡No! ¡No! Mi moneda La última La última Ok Aquí me quedaré En posición fetal Hasta que todo haya pasado No, creo que eso no pueda funcionar Necesito ser más inteligente ¡Sonic! Tienes que ser más inteligente Espérate Salto ¡Ah, mira! Ya solo le faltaba uno ¡Tragate esa huevo! ¡Tragate esa mendigo huevo! ¿Eh? ¡Y a ver si vuelves! ¡Y a ver si vuelves, mendigo! ¿Qué te estoy esperando? Mi anillo El único que me dejaste Maldito gobierno Hola, ¿qué tal? Soy Luisito Comunica Y hoy nos encontramos En la ciudad flotante de lava La antigua Grecia Parece Grecia No sé Pero hay lava Entonces ese es el chiste La comida más exótica de aquí Es un gusano con espinas Y adentro tenía una foquita Que se fue nadando en la lava ¿Qué pasó con la mendiga foquita? ¿Qué pasa con la mendiga foquita? Están locos en este En este mundo o país Lo que sea Miren, es una foca Sí, es una foca, ¿no? Estoy casi seguro de que es una foca Mira, este es un tubo Ah, no, es un botón Yo dije, me voy a meter como Mario Bros En el tubo Y voy a salir en China probablemente Pero no No funcionó mi plan Empujen Cardio Músculo Fuerza Todo Excelente Ok, ¿cómo fue que me quedé con un anillo otra vez? ¿Cómo caramba se ocurrió que me quedé con un mendigo anillo otra vez? No puede ser posible Hasta la flamita esa me quiere No, mi anillo Ok, perfecto Lo único que me faltaba El fuego me roba mi dinero Lo tengo suficiente con el gobierno Y todavía el fuego me quita mi dinero Puede ser Ya ni para la hamburguesa me alcanza Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh ¿Quieres mi dinero? Muere Suelta la ardillita Tú también Muere Y suelta la foquita Mira la foquita Mira la foquita No vayas, foquita No vayas, foquita No vayas Pues le valió Todos quieren mi dinero Hola de interesados A nadie se lo voy a dar Absolutamente a nadie se lo voy a dar Esta misión ya está completada Espero Ah, mira Otro escudo Eso es Eso es El destino me sonríe El destino me sonríe Se murió No puede No puede ser posible Estuve tan cerca de completar mi meta Mis ahorros Para salirme ya de este mendigo país Estoy atrapado en un país raro Ya me aburrí de grabar vlogs en este país Por favor, soy un Luisito comunica Mi destino es viajar y viajar y Viajar Y seguir viajando Y encontrar al viejito que nunca ha visto el mar Sobre todo Encontrar al viejito que nunca ha visto el mar Eso es lo más importante Y pues para terminar la de fregar Ya no tengo Ya no tengo monedas Anillos Ni uno solo Me queda ni uno Es decir Me soplan y me muero Ah Yo solía viajar por el mundo Comer cosas exóticas Y Salir por ahí a pasear Tengo la extraña teoría De que en esa pared que está ahí Tienen a un Brian encerrado Un pobre cholo al que le pagan todos los días Nada más para que esté enfierrando gente cuando pasa O para que esté sacándose una baja A ver a quien enfierra No, pues sí Un mendigo anillo otra vez Gracias, ¿eh? Gracias, doctor huevo Hey, amigos míos Muchas gracias por haber visto este video hasta el final Si te gustó Pues no te olvides de apoyarlo fuertemente con tu like Es total y completamente gratis Y con eso pues me estás ayudando Para crecer Para poderme animar a subir más contenido como este Si te gusta La Vieja Escuela Déjame aquí abajo en los comentarios Alguna sugerencia De pues algún título Que te gustaría ver Que subiéramos en esta sección Que yo los tomara en cuenta Hay muchos juegos que no he jugado Pero hay muchos otros que sí Así que yo estaré leyendo los comentarios A ver qué otro juego subimos En la siguiente En el siguiente video De La Vieja Escuela Muchas gracias a todos Les mando un abrazo Cuídense Compartan en las redes sociales Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao!